Y este es un éxito, el infamoso Tis Hasta el canta y el rego, los infamosos del barrio Baila, goza, baila, goza Gonzala, Ángel Flores, el infamoso Tuzco Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y este es un éxito Como la baila, que el infamoso se extraña Y los infamosos se talen Tu recuerdo es mi marrillo, no quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí, y me dejo a resignar Con el viento tus palabras van, como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar, y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Créeme, no te cuido, solo quiero que donde tu estés No sufras ningún dolor, y aunque no pienses en mi Yo llevaré siempre, el recuerdo de tu amor Pa' que lo goce, la infamosa Nelly, Nelly González Y todas las infamosas del partido Estás escuchando al grupo Y el organismo Y este es para que lo goce En el famoso estipi Yo no te voy a olvidar jamás Yo siempre te voy a amar Hoy comprendo por qué mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Como la brisa del mar Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza